Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Todos quieren besos, ¿eh? ¿Dónde están, ¿cómo están? ¡Déjame, déjame! de Cuernavaca, hoy arrancamos el programa del transporte público gratis. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias por venir aquí todos ustedes, les agradezco mucho. Quisiera darles un abrazo a todos, pero... ¡Bravo! ¡El carro para la mesa! Hola, ¿qué tal? Muy bien, un segundo. Vamos a hacer el recorrido. Vamos a hacer el recorrido, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Caminando! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a ganar? ¡Gracias! ¡Gracias!